Hola, mi nombre es Alejandro y hoy les voy a explicar cómo hacer una foto de larga exposición. Bueno, pero ¿qué es la fotografía de larga exposición? Es una técnica fotográfica en la que dejamos que la luz entre al sensor de nuestra cámara por un tiempo más prolongado. Lo que necesitamos para lograr un efecto de larga exposición será un trípode y una cámara. En este caso usaremos la cámara de un dispositivo móvil. Luego de abrir la cámara nos dirigimos al apartado de modo PRO o modo manual en algunos casos. Estando acá configuramos tres parámetros, los cuales son la ISO, que es la sensibilidad del sensor a la hora de captar la luz. Así que la usaremos en lo más mínimo, en este caso 100. Bien, luego tendremos que configurar el tiempo de exposición, el cual permite al sensor de la cámara captar por un tiempo determinado la luz. Así que la usaremos en un tiempo de 8 segundos. Por último, colocaremos el temporizador para tener una mejor estabilidad a la hora de lograr nuestra foto. ¡Gracias! 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 Gracias.